Así que se están enriqueciendo Si te viva en la pobreza Nada de ese lado porque no hay niñezas El tiempo de arriba que no hay niñezas La muerte que quiere que caiga en sus cabezas Te verás a poner al poder Más tú no te van a venir a coger Te tuvimos un irse a un plástico Como todos los que nos van a ir al mar Dame, 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 dame todo el mal Más tú no te van a ir al mar Más tú no te van a ir a coger Más tú no te van a ir al mar Más tú no te van a ir al mar